La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Gloria a Dios! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Gloria a Dios! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Gloria a Dios! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 que hermano se llamaba mitra y encima de las mitras hermanos era una planchita de puro oro pero hermano en grandes letras santidad santidad amén amén por aquí no lo han dimitido usted para que se santifica usted por eso el señor caracteriza la iglesia como una iglesia santa porque no se santifica para hermanos carlos ni para hermanos 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 sino que la iglesia se santifica para para el ser amén amén es una pregunta de interrogación para que se oye contestar que pregunta la que hace jesús verdad se aprieta la multitud nos aprieta nos quita le da para acá y le da para acá y pregunta quien le ha tocado de que no era cualquier toque aleluya aleluya hay poder en la gracia de cristo amén y el hermano viento ahí va el hermano se que a los vientos dijo y la mujer cuando la fecha a los vientos dijo señor yo te he tocado yo te he tocado aleluya muy mal nadie lo podía sanar aleluya ya lo ha estado todo y yo vine a ti aleluya y tocado tu orden y sanada estoy ya lo ha estado mil hermanos el suelo se puso una mitra una corona de la moneda de la moneda si no 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 ¿Está entendiendo que estoy hablando del Vidas Crucis? ¿Está entendiendo que estoy hablando del Vidas Crucis? ¿No tienes eso, hermano? ¡Ya estoy hablando del Rey de Reyes, Señor! Ese nunca se levanta, sino que lo levantan a él. Mas Dios se levantó entre los muertos. ¡Aleluya! Tenemos un gran sacerdote. ¡Gloria a Dios! Tenemos hermanos de Santanita. Tenemos hermanos de Ligerón. Tenemos hermanos de Pérez Hernán. Amén. Tenemos hermanos de las troncas. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús, hermano! ¡Gloria a poco! Por ahí hace poco, algunos veinte o treinta metros, arribó desde la hachadura. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aguanta desde el cuento! ¡Ahí tenemos a nuestro hermano Marcelino! ¡Marcelino! ¡Amén! ¡Vean que vale la pena adorar a Dios! ¡Aleluya! Amén. Dios, la vida. ¡Muy adiós! ¡Muy adiós! Dios que apareció de la nada y desapareció de la nada. ¡Aleluya! ¡Qué he hecho semejante al Hijo de Dios! Amén. Dios, el tiempo. Dios.